Para aquellos que han estado viendo los videos que se han subido con relación a estos helicópteros, yo había posteado en un video anteriormente que uno podía sacar alrededor de 12 tornillos y al quitar esos 12 tornillos, tú podías colocar el motor del helicóptero en una posición para poder trabajar con los gears, con estas pequeñas piezas que se salen de su sitio. Esto es otra forma que lo pueden hacer. Pueden quitar la tapa del ladito y cualquiera de los dos gears que se esté saliendo de su lugar, los pueden llevar a su sitio. Ahí solamente tendrían que sacar alrededor de 5 tornillos, si no me equivoco, de 5 a 6 tornillos, o sea la tapa de al lado. Es un poquito más simple. Y pueden trabajar ambos gears, esas pequeñas rueditas que están al lado de las grandes, que son las que se salen de su sitio. Yo estoy confrontando problemas con el helicóptero mío cada vez que pierdo el control. Y a veces sucede que, no sé si es que la señal se corta y él comienza a descender y yo no puedo, pierdo el control, no puedo hacer nada. Y cuando cae recibe un impacto y está prendido, este pequeño gear, ya ven si puedo señalarlo aquí con el destornillador. Sería este que está aquí. Este es el problema que estoy teniendo, es el del motor del frente y de las aspas que están primero, de estas primeras aspas. Ese es el problema que estoy confrontando. Cuando él recibe un impacto, se baja. Y tengo que entonces subirlo, empujarlo y subirlo hasta ahí. Lo puedo hacer con la mano o con un destornillador de paleta. Y ya pues lo puedo seguir utilizando. Este, si estás confrontando ese problema, pues, esto es otra manera que se puede hacer. Que también es fácil para trabajar con él. Habíamos también explicado que comienza a hacer un ruido. Déjame ver si lo puedo encender aquí. Y si podemos ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver si puedo coger la señal aquí para darle un poquito nada más, no mucha. Darle un poquito nada más para que puedan ver que esa pieza de ahí no está no está haciendo engranaje. No engrana como tal. Sería en la rueda de arriba o que la de abajo esta de abajo la mueve el guiar de allá. y para que vean cuál es el ruido que hace. Lo habíamos explicado en un video que todavía no lo he subido. Ahí es que pueden ver. Solamente funciona la de arriba y la de abajo no está funcionando. y eso es lo que sucede. Si eso pasa pues ya ustedes saben que lo único que tienen que hacer es abrirlo por la tapita del lado sacar seis tornillos cinco o seis tornillos y entonces empujan eso con un destornillador de paleta o con el dedo también lo pueden hacer hacia arriba y él vuelve otra vez a su sitio y está completamente funcionando. Espero le sea de ayuda. Bye bye. Gracias. Gracias. Gracias.